16, 300 Ya, con esta platita te voy a comprar la mejor cena de Navidad, Anita Ya, ya, ya Esa es la cuestión, pues, oiga Sí, pues tiene que estar tranquilo, pero una cosa le voy a decir Las mujeres están acá, va a pura hacernos sufrir Y así eso es verdad, ¿o no? Sí, o... Mujeres, ¿sabes qué, compadre? A mí a veces me importa un soberano huevo si ella vuelve o no vuelve O dónde está, o qué está haciendo Y otras veces, lo único que quiero es que vuelva a la casa Me imagino que ya debe estar con otro que la está consolando No diga eso, compadre Bueno, si fuera así, vamos y le sacamos la cresta al lobo, vamos al toque No, compadre Así yo no sé nada, oiga, así, no sé nada Después de todo Ella se fue de la casa, pues, nadie la vino a raptarla para acá Pero usted está seguro que anda con los hombres ¿Sabe qué más? Yo no le creo, oiga Yo no sé ni una cuestión, oiga Lo único que sé Es que se juegue Y que no aparece ni una parte No podía entender por qué el papá se hacía esto ¿Por qué trataba de destruirse de esa forma? ¿Acaso no sabía que nosotras estábamos solas? ¿Qué pasa? No. Tiene la plata ¿Dónde está? ¿Dónde he guardado la plata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baby, yeah... Baby, yeah... ¡Shh! 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 ¡Jime! ¡Jime! ¿Qué? ¿Por qué nuestra pieza está tan desordenada? ¿Cómo? Están todas las cosas tiradas. Ven a ver si quieres. No. ¿Qué pasó? ¿Nos entraron a robar? No, pues... ¿Nos entraron a robar? No, no, de ver si el papá que andaba buscando algo. Ah. Quédate aquí, Anita. Yo voy a salir. Ya vuelvo al tiro. No, espera. ¿A dónde vas? Se me quedó algo allá en la esquina. Ya, quédate acá. Aprovecha de tomar once. No quiero quedarme sola. Anita, toma once en mi caso, ¿ya? No. Papá, ¿qué estáis haciendo tomando aquí en la calle? Está aquí tomando con mi amigo acá. ¿Tu amigo? Papá, me sacaste los ahorros. Ay, ya. Estoy celebrando, ¿no puedo acaso? Te presento a mi amigo, a Erwin, a Erwin, a Erwin González. ¿Cómo estás, señorita? ¿A cuándo, papá? Encima ahora en la calle. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿A dónde van a decir los vecinos? ¿Qué me importa lo que van a decir los vecinos, po? ¿Alguna vez alguno de ellos me ayudó cuando tu mamá me puso el gorro? No, pues, viste, sabían y se reían a mi espalda. ¿Qué van a decir ahora? Ahí está el gorreado tomando en la calle. Mentira. La mamá está ocupada por tenernos un futuro mejor. Ay, claro, un mejor futuro para todos. Papá, por favor, vámonos para la casa. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a la casa yo? Es un poco hombre que no fue capaz ni siquiera retener a su mujer con él, po. Cheto, compadre. Calú por eso. Vámonos para la casa, por favor. Ya. ¿Sabís quién? Mi hija tiene razón. No, po. Si vamos para la casa yo invito, po. Pero papá, ¿cómo lo vayas a llevar, chico? Mira, yo soy dueño de casa. Pasamos a comprar a la botellería o zapatillas. Vamos, yo soy dueño de casa. Yo invito, vamos, vamos. Si somos amigos. Yanita, vas a seguir tomándose la pesa, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque, sí, hazme caso, ¿ya? El papá tiene una reunión, así que ya. Ay, al caído. Y, vena. Anda a comprar los hielos que se nos olvidaron en la botellería. Papá, eso era mi ahorro. Yo iba a ocupar esa plata en otra cosa. Quédate callar, cabrera chica. Vos estás grande, vos. Esta plata es mía, vos. Es mía, ¿sabes? ¿Quién te dio esta plata? Yo te di la plata. La plata es mía, vos. Artista a comprar nomás, vos. Que me haces que armar aquí delante de mis amigos. ¿Qué va a pensar, mis amigos acá? Esa plata yo la tenía en la cajita de los ahorros y me la sacaste. ¿Para qué querías ahorros vos? Si soy joven todavía. Era para hacerle una cena de Navidad a la Anita. Es lo único que ella quería. ¿Cómo no entendí? ¿Cena de Navidad? ¿Cena familiar? Anda a comprar el hielo, será mejor. A ver si te encontré con el viejero más cuero, para que le diga a tu mamá que te dé más plata para los ahorros. No te aguanto más, papá. No te aguanto más. Si querías buscar el hielo, anda tú. Pero yo me voy a ir a cuidar a la Anita, que es la única que me importa en esta casa, ¿me oíste? ¡Ay, cállate! No te estoy pidiendo tu opinión. Esta es una orden, ¿entendí? Partiste a comprar el hielo. ¿Cena de Navidad a comprar el hielo? Ya vamos a tomarse la mejor idea. No te hablas ni siquiera de echar agua a las cubeteras. Compañero, voy al límite por mientras se hace agua. Y ahí lo van. Ya. Ja. No te hablas ni siquiera de las cubeteras. Arruda. No te hablas ni siquiera de las cubeteras. No te hablas ni siquiera de las cubeteras. ¡Suscríbete! 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 Esa noche fue horrible. Mi papá lloró toda la noche. Perdóname, por favor. Perdóname. Todo fue por mi culpa. No todo fue por tu culpa, papá. Bueno, de la mamá tampoco. ¿Y de quién es la culpa, entonces? Eso ya da lo mismo. En una de esas, la mamá se arrepiente y vuelve. Sí. Yo me di cuenta y mira cómo terminó. Casi se muere la neta. Ya, pero eso fue un accidente. Mira, yo creo que si arreglayan los muebles y los vendemos hace un esluca y... y tiramos corrido, papá. Niña, la mamá no va a regresar. Pero, papá... Ya es tiempo de decir las cosas, cosa. La mamá no va a volver y... y es por mi culpa. Yo hice que la mamá se fuera. Le falté el respeto muchas veces. Y ella terminó aburriéndose de mis malos tratos. Entonces tenés que dejar de tomar tanto. Sí. Tengo un problema con el alcohol. No puedo controlarlo. Pero les prometo que lo voy a dejar. Se los prometo. No puedo perdonar ni lo de la otra noche. Tengo que preocuparme por ustedes. Somos los otros tres porque la mamá ya no va a volver. Escucha, Anita, lo que te está diciendo el papá. Ya sé que dicen que la mamá no va a volver. Pero yo sé que eso no es verdad. Ay, Anita, si es verdad, si no va a volver. Pero yo le pedí al viejito Pascuero de que volvamos a estar todos juntos como antes. Y él no me puede fallar. Y él no me puede fallar. Y yo le voy a hablar de mí. Ya. Vamos, vamos, vamos. Y ¿a dónde van, mis niñas? A la feria a comprar las cosas para la semana. Las acompaño entonces, pues. Listo, acá. Vamos. Ya. Vamos. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? Arreglando mi taller. ¡Guau! Mira, mira. Mira lo que encontré. ¡Oh! Y la don no quise la niña en el colegio. Por eso lo tengo aquí. Lo voy a poner en el árbol de Navidad. ¿Qué? Yo sé que en el fondo... ...eres un buen papá. ¿Sabes qué estaba pensando acá? Voy a arreglar todos estos muebles. Los voy a terminar. Y voy a poder hacer más muebles con toda esa madera que tengo ahí guardada. Si es en nueva, está buena. Pero ¿y la herramienta? Ay, hija. Tengo el cerrucho. Tengo el martillo. ¿Para qué quiero más herramientas? Total, después las recupero. Si las tengo empeñando, más por ahí va. Tus muebles son muy lindos. Podrían estar así como en un mall a la venta. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Demás! La idea. Ya. Tome. ¿Y esto? Eso... Eso es para que mi nueva dueña de casa... ...compre todo lo que hace falta para la cena de Navidad. Pero una buena cena de Navidad. Una de verdad. Papá... ¿Te vas a antes? Ya. Oye... ¿Te acordás de ese tipo que quería saber de tus muebles? Ya. Tengo la tarjeta. Ya. Ya, pues si lo llamo y ahí... No, no, espera, espera, espera. Es que... Piensa que mañana puede estar cerrado el negocio. Pues si lo estás mañana es Navidad, así que... Bueno, pero lo llamo y no pierdo nada con una de esas. Bueno. Ya, voy y vuelvo. Ya, vaya. Bueno. Ya. Vamos a comer un rico pavo. Ay, papá, que eres pesado. Si, un pernil nomás. Bueno, pero comámoslo como si fuera un pavo, pues. Ya. Ya. Pero igual falta la mamá. Pucha pitufa. Mira, no importa y... Pasémosla bien entre los tres nomás, pues. ¿Y cómo sabés si el viejito Pascuero te trae una sorpresa? Sí, pues... Esperamos el regalo, ¿cierto? Ya, a cortar el pavo. Oye, papá, yo... Antes te quería decir algo. ¿Qué pasa? No, así no es nada malo. Te quería dar las gracias por todo el esfuerzo y por todo lo que hay hecho y hay cambiado en este tiempo. ¡Un aplauso para el papá! ¡Un aplauso! ¿No? ¿Quién se ve? ¿El viejito Pascuero? ¡Pamón! ¡Mamá! ¡Qué tal! También se ve tú, sí. También se ve tú, sí. ¡Pamón, sí! ¡Pamón, sí! ¡Pamón, sí! Sí, no podías dejar de venir. No te cojo creer. ¿Estás aquí, te digo la voz? Sí, pero esto lo vamos a poner en el bolito y lo van a ir después de las doce, ¿ya? Ya, ya. Ahí está. Bueno, ¿y? ¿No me van a intentar a comer? Sí, siéntate conmigo, ¿ves? Sí, sí, siéntate conmigo, ¿ves? Bien, súper bien. ¿Y te vea rico que tú nacionaste? Sí, pues bien. Esta Navidad nos trajo el mejor regalo de todos. Mi papá dejó de lado los ticios y las malas juntas. Mi mamá volvió a la casa hace poco. Estamos más tranquilas que nunca. Aprendí que los sacrificios por la familia siempre van a tener un buen resultado. Ya llegará mi momento de armar mi propia familia. Y me di cuenta que lo más importante siempre es actuar con amor. Jimena tomó las riendas de esta familia a la que mantuvo unida aún en contra de la adversidad. ¡Gracias!